y Mario apenas puedo ver y también me quiero disculpar otra vez porque no se como lo voy a hacer para grabar porque estos solamente no me sirven para leer, entonces lo importante que tengo que ver para poder grabar y todo eso pero no vengo aquí solamente a hablar de eso exacto, porque aquí hoy venimos a hablar de GUSTED PLAYS porque hoy está de cumpleaños así es, así que un aplauso para GUSTED PLAYS que hoy cumpleaños y la verdad que espero que tenga un excelente día y lo importante que esté con la familia amigos, pasteles y cosas ricas para comer, exacto entonces bueno y si yo me quise animar a hacer este este video fue porque, bueno de repente me notifico algo en el Facebook y no pude con las ganas y ya dije voy a tener que hacerlo porque bueno es la primera vez que estoy haciendo un video de ese estilo a pesar que es una sección más diferente a pesar de los videojuegos exacto, pero lo importante es siempre si tengamos a alguien con quien saludar aquí en Youtube no olvidemos que aquí se puede saludar también y al parecer creo que también algo si viene otro cumpleaños más para poder saludar y darle la bienvenida entonces, bueno que más decirles que felicidades GUSTED PLAYS que tengas un excelente día que compartas con tus seres queridos y espero que lo pases super bien así que muchas gracias gente besitos besitos niña para todos y cuídense mucho sayonara chau feliz cumpleaños cruz de place peace